Nos invitaban para que fuéramos al desierto, al sur de Lima. Fuimos allí, éramos un grupo de 20 personas, amigos, conocidos, todos estábamos allí. Fuimos desde un día antes, para no confundirnos con cualquier fenómeno aéreo. No fuera a ser de que vieramos un meteorito, un satélite, un avión, y pensáramos, ahí está la nave prometida. Teníamos que estar completamente seguros. Llega el día de la cita, la hora indicada, el ambiente relajado, chistes, bromas, éramos chicos y chicas entre 16 y 18 años, uno que otro de 20 años, cuando de pronto detrás de los cerros se iluminó la noche como si fuera de día. Y entonces hemos visto salir entre los cerros un objeto luminoso que se desplazó detrás de las crestas de las montañas y quedó estable en el horizonte del lado derecho. El grupo que estaba disperso empezó a congregarse y unos con otros a confrontar. Tú lo ves, yo también que es esa luz, cuando alguien gritó, se está moviendo. Entonces la luz creció en intensidad y comenzó a ir descendiendo hasta colocarse, calculamos, unos 80 metros encima de todos nosotros. Era un objeto en forma de disco con una medocena de ventanitas, proyectó una luz como de mediodía. Sentimos pánico, terror, un miedo tremendo. Algunos de mis compañeros queriendo esconderse detrás mío me decían, Sixto, dile que se vaya, tú te comunicas con ellos. Yo decía, pues yo no sé ni cómo funciona esto. Lo último que hubiera imaginado que fuese real, estaba encima de todos nosotros. Entonces todos captamos, ya no solamente yo, todos captamos, que nos decían que no bajaban porque no estábamos preparados, que habría una preparación, un tiempo y un lugar. Meses más tarde la nave aterrizó y lo vimos bajar físicamente a los tripulantes. Entonces fuimos en el auto que le prestó el papá a unos muchachos, los siete, éramos solamente siete personas las que fuimos y llegamos al desierto de Chilca, bajamos del auto, empezamos a caminar en dirección hacia un lugar en el desierto que se llama La Mina, una cantera de grava abandonada, donde ya habíamos tenido muchos avistamientos allí. Íbamos caminando, íbamos todos juntos en bloque. Le hago una pregunta a mi compañero al lado y no me contesta. Entonces giré a buscarlo, o sea, a buscar a los demás y no los vi. Entonces cuánta no sería mi sorpresa cuando me encuentro que estoy dos kilómetros delante, todos ya en La Mina, en el lugar al que debíamos llegar. Entonces como yo no podía explicarme este extraño caso de teletransportación, lo primero que pensé fue en darme la vuelta y regresarme corriendo por donde nosotros habitualmente veníamos, buscar a los demás y que me explicaran qué había ocurrido. Entonces empiezo a correr y veo que detrás de una colina cercana había un resplandor de luz. Pensé que era un muchacho con su linterna, fui hacia allí, pasé del otro lado de la colina y a unos 100 metros de distancia sobre el suelo había una media luna dorada de unos 10 metros de diámetro que pulsaba como que latía. Entonces yo dije, ¡ay, mi madre! Ya bajaron los extraterrestres y estoy solito. Ya estuvo, me llevaron. Y además, hasta ese momento todo era siempre en el aire y en grupo. Yo estaba en el suelo y yo estaba solo. Dije, ni hablar, yo no puedo quedar aquí. Me di la vuelta, me puse a correr para buscar el resto y ya me olvidé de cómo es que había aparecido en el sitio. Y en lo que me iba alejando sentía la desagrable sensación de una mirada pegada en mi espalda. Me estaba mirando. Me detuve, giré sobre los talones y veo que del domo luminoso sale la silueta de una persona. O sea, una silueta antropomorfa humanoide con el brazo levantado. Y en mi mente, con toda claridad, capté que me decían, ¡ven! Y yo dije, ¡no! Y usted, güey, chula. Y el piso iba con la billetera. Sí, entonces, hasta por tres veces me insistieron que viniera. O sea, que me acercara a ellos. Yo dije que no, que no me podían obligar a estar solo. Estaba que me moría de miedo. Entonces, cuando ya vi que la silueta se perdía en la luz, temiendo perder la experiencia, traté de avanzar como pude. Y cuando ya estuve muy cerca del domo luminoso, algo me hizo levantar la vista al cielo. Y a unos 400, 500 metros de altura, había un objeto en forma de disco con luces blancas en la panza. Dije, caramba, son dos naves. Una que está en el aire y otra que tengo delante mío. Entonces, metí mi mano en la luz y la atravesé. No era sólido. Metí mi pierna. Me introduje dentro de la luz y sentí sensaciones de mareos, de náuseas, de pérdida de peso. Sentía que todo el cuerpo se me quemaba. La luz era tan intensa que me obligaba a cerrar los ojos. Pero cuando ya pude ver, vi a una persona parar delante mío. Era de un metro ochenta. O sea, un poco más alto que yo, porque soy de unos setenta y seis. Robusto, corpulento, parecía un físico-culturista. O sea, hasta ahí voy yo. Su rostro ligeramente más ancho que el nuestro, pómulos muy pronunciados, ojo marcadamente oblicuos, igual que tú. ¿Ya? Ya, entonces, ¿tenía un traje como un jogging deportivo en color claro? No, no igual que tú. ¿Ya? Y este ser, este, hacía gestos con las manos, la comunicación fue mental. Y yo lo que capté, que me decía era, mira, yo soy Oxal, el mismo ser que se ha comunicado contigo desde el principio. Y esto que tú has atravesado es un cendra, un portal dimensional, un umbral en el espacio-tiempo. Él me dijo que ellos, a través de su tecnología y su poder psíquico, son capaces de materializar a una persona, anulando su cohesión molecular, parte de su peso atómico y proyectarlo a otro lugar. Según él, yo lo acompañaría a Ganímedes, a una de las 16 lunas de Júpiter, a 600 millones de kilómetros de distancia a la Tierra. Y que el tiempo que yo viviría allí, no correspondería al tiempo de acá. Yo calculo haber estado unos 4 o 5 días con ellos allá, pero cuando volví, había pasado solamente 15 minutos. Todavía estaba la gente ahí. El grupo estaba recién llegando, corriendo, estaban, pues, me había perdido. Corren lento ustedes, les dicen. ¡Qué lentos corren! No, y una cosa, más o menos, es lo que nos proyectaba Star Trek. ¿Te acuerdas? Cuando se salían de la nave, era más o menos la misma tipo de transformación. Es que, bueno, nunca tuviste cable, ¿no? Eh, culpaca los apuesta, pero sí, varios cables. Ajá. Ahora... Sí, que te desintegraabas y aparecías en otro lugar, ¿correcto? Pero una cosa, usted dice que le hablaban por teléfono, pues, usted les entendía en español, pues. Pero, ¿aquí no le ha ocurrido alguna vez que de pronto está en su casa y escucha que lo están llamando? Y dice, oye, mamá, ¿me llamás? No, pero estaba pensando en ti. Pues, clarísimo, escuché tu voz que decía mi nombre. O suena el teléfono, el fijo, ¿ya? Y tú sabes quién te está llamando. Que es el móvil y ahí, que es por diferencia de tono, ¿no? No, que lo escuchas y sabes qué persona es. Y uno contesta y dice, ve, yo pensé, sabía que era vos. Correcto. Sí. O comienzas a pensar muy fuertemente en alguien que hace mucho tiempo no viste y al día siguiente te llega a tocar la puerta de tu casa. Entonces, eso es telepatía. Ahora, no lo hemos desarrollado por ignorancia, por falta de estímulo. ¿Podemos llegar a comunicarnos así? Claro, mira, Interpol, Scotland Yard, FBI, KGB, ya tiene, o sea, gente psíquicos, gente que nace con esas facultades más desarrolladas que el común. Los entrena, como si fueran los X-Men, ya, y los utiliza para resolver casos delictivos que no pueden ser resueltos por la vida normal o también para casos de espionaje. Ahora, una cosa. ¿Por qué usted? ¿Por qué ellos lo eligen a usted? Que no me eligieron a mí. Perdón. Eligieron a mi papá, porque mi papá fue realmente el que nos induce, el que nos prepara, el que nos motiva. O sea, aunque él no tuvo el contacto, sino fuimos sus hijos, nosotros fuimos la consecuencia de lo que ya mi padre investigaba. O sea, mi padre, pues en su rato libre tenía un instituto de investigación de los OVNIs con gente de la Fuerza Aérea. Mi amigo era, o sea, mi papá era muy amigo del astronauta Neil Armstrong, el primero que pisó la Luna, y que sí llegaron a la Luna. O sea, lo que no es cierto es que la mayoría de la información de lo que vieron realmente nunca la dieron a conocer. No la hemos visto nosotros. Así es. Los norteamericanos sí llegaron a la Luna. Sí llegaron a la Luna. No es mentira. No, no es mentira. Pero lo que sí hicieron fue ocultar la mayor cantidad de información de todo lo que vieron y todo lo que les pasó allá. Ahora, una cosa. Por lo que nos cuentan, son seres buenos. O sea, sus intenciones son buenas. ¿Por qué no se muestran entonces? Bueno, primeramente, hay de todo el universo como de toda la Tierra. O sea, hay seres que vienen con buenas intenciones y otros que no. Naves como la que se estrelló en Roswell en el año 47 fueron derribadas. Pero no por tecnología terrestre, sino por otras naves que están cuidando la Tierra de quienes no vienen con buenas intenciones. Ahora, hay un video ahí en YouTube del transbordador espacial Discovery de 1991 donde se ve la curvatura terrestre y un objeto luminoso en ángulo de entrar al planeta y otros siete objetos que le cierran el paso y lanzan una especie de misil o haz de luz y obligando a este objeto a hacer un increíble ángulo de salida y marcharse por donde ha venido. O sea, ha habido más de 38 naves extraterrestres que se han estrellado en los últimos 60 años en diversas partes de nuestro mundo. Y los restos de la nave y los tripulantes han sido llevados a bases aéreas norteamericanas y de ahí se ha aprovechado parte de la tecnología para desarrollar los aviones triangulares fantasmas. O sea, todo ese sistema facetado y la fibra del carbono y todo eso, muchas cosas han sido extraídas de las naves. Ahora, ¿y ellos qué quieren? ¿Qué es lo que buscan? ¿Por qué vienen aquí? ¿Por qué contactan a...? Bueno, según los extraterrestres, nosotros somos el resultado de más de un experimento genético extraterrestre. Algún día nuestra tecnología nos permitirá ir a otros planetas y acelerar el proceso de la vida. Y cuando surja vida inteligente en esos otros mundos, para esos seres seremos como sus dioses. Entonces, tendremos que hacerles entender de que no lo somos, que Dios existe como una realidad trascendente, metafísica, espiritual. Y nosotros simplemente somos colaboradores con la naturaleza. Y para no alentar dependencias, nos marcharemos y quedaremos en los mitos y leyendas de esos pueblos, de esos otros mundos que los dioses, los enviados de los dioses o los ángeles vinieron y prometieron volver algún día. Que es la misma historia de todos los pueblos aquí de la Tierra. Bueno, entonces, según ellos, aquí ha habido, siempre había extraterrestre, ha habido hibridación y mestizaje, naufragios estelares, colonizaje y hasta deportación de extraterrestres a nuestro mundo. Lo que pasa es que en el pasado la relación de ellos con nosotros era como un adulto con un niño, ahora es como un adulto con un adolescente. Pero falta todavía. Cuando tú eras niño, ya tus padres se entraban en tu habitación, se sentaban al lado de tu cama, te leían el cuentito. Ahora que estás en la adolescencia, pues cierras la puerta, pones un cartel afuera que dice prohibido el ingreso al personal ajeno a la obra, especialmente a los papás. Y aunque toquen la puerta, tampoco les abres. Entonces, estamos en una adolescencia tecnológica y precoz los seres humanos. Ellos están esperando a que nosotros, por nosotros mismos, lleguemos a una juventud responsable, que nos permita sobrevivir a la intolerancia, a la estupidez, a la necesidad del egoísmo. Bueno, un comentario este de Dios. Obviamente, sobre nosotros, sobre los extraterrestres, sobre ustedes, sobre la gente que está en cabina, hay un Dios. Según los extraterrestres, o sea, hay un Dios. Un Dios con múltiples manifestaciones. O sea, si Dios no existiera, habría que inventarlo. Porque es lógico. Porque nada puede surgir de la nada. Si el universo siempre existió, ahí estuvo Dios. Si el universo surgió a partir de un Big Bang, de tal manera que antes no había ni tiempo ni espacio, lo que determinó que todo empezara, a falta de una mejor definición, es Dios. O sea, Dios está al principio, a la mitad y al final. Y está en todo y en todos. O sea, no es un viejito que está en otro planeta, ni en una nubecita. Es simplemente la conciencia universal, la energía que lo envuelve todo. Es todo. Ok, bueno, pues vamos a ir a un cortesín y luego vamos a platicar. En Men in Black lo vimos. Vamos a preguntarle aquí. ¿Qué vimos? Yo no participé. Que viven ellos entre nosotros, algunos de ellos. Así que vamos a platicar de eso. Se menciona que ya hay. Sí, que ya hay. No es solo porque la gente sea fea. No. Y que Amado Guevara y Narrala. Narrala. Sí, dicen. Dicen, Carlos Acosta, lo que dicen. Pero bueno, pues vamos a platicar de esto. Si viven ellos entre nosotros. Y quiénes son y se podrán reconocer. Pero de eso vamos a hablar después del corte. Sí, Carlos. Sí. Ajá. Le agradecemos a la gente de Tigo una vez más, que ya regalaron un millón. Pronto van a seguir con más premios a la gente del Heraldo. Ustedes quieren visitar un sitio web completo, es www.leraldo.hn. A la gente también de la Curaçao. Le ofrezco en Estía, Sixto Paz. Damele un Estía ahí. Si le va a dar este que tiene el OVNI acá. Sí. Este de Rolis, no se preocupe, no lo vamos a cobrar. Ok. También a la gente de la UPI también. Si ustedes quieren, tienen cualquier cantidad de ingeniería, si ustedes pueden hacerlo en la UPI, ahí ubicado en la Colonia de la Granja. Así que de verdad, es una universidad que recomendamos. Vamos a irnos con una pequeña pausa y ya regresamos, señores. Esto es la hora del Teos. ¡Gracias! Ok, me encuentro en la Universidad Nacional de Honduras, me encuentro en el observatorio empleado especial por Men in Black para Honduras, monitoreando ahí en cierto tipo de aparatos aquí en cual podemos monitorear PIDE extraterrestres aquí en Honduras. Vamos a seguir a investigar, Bimbo, Bimbo, sí, adelante, Bimbo, sí, 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 dos de Quesillo, dos de Chicharro, sí, o Sol, sí, sí, ok, va, 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 ¿ustedes quieren? Sí, ¿cuántas? Tres más, agrega tres más, qué bien, un amigo de esos, va, 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 sí, sí, Chicharro, sí, Bimbo, vaya, cheque. Nosotros, en este caso, seré, yo seré Jane y Bimbo será B, enviado especial de Men in Black para Honduras, dos de Quesillo, dos de Chicharro, hombre, de Quesillo, sí, vaya, vaya, sí, vos querés fresco, pedí factura ahí para que Men in Black, Honduras, sí, la hora del Té abajo, vaya, vaya, vaya. Ok, me encuentro con Ricardo Pastrana en el observatorio, ¿qué tal Ricardo, cómo estás? Bueno, mucho gusto. Todo bien, andamos investigando todo lo que tiene que ver con el espacio. Bien, nos encontramos en lo que es la cúpula del Observatorio Astronómico Centroamericano de Suyapa, tenemos aquí el telescopio René Zatúme Castillo, uno de los telescopios ópticos más grandes de Centroamérica. Los viernes tenemos un proyecto que se llama Las Noches Astronómicas, que compensamos un viernes con un tema diferente cada día que nos visitan. Es un proyecto que lleva de 6 a 6.40 de la tarde una conferencia de un tema distinto, y de 6.40 en adelante se pone un telescopio óptico de 8 pulgadas, o sea, la mitad de este, la capacidad de este, para poder observar. Se ha mencionado, Ricardo, de algunos avistamientos aquí, que se han dado. ¿Alguna vez ustedes han visto uno que se llama acá? ¿Le han reportado a ustedes? Cuéntenme, pero dígame la verdad. Mire, como astrónomo y como hombres de ciencia que pasamos observando el cielo casi todos los días, nosotros nunca hemos visto una cosa de esas. ¿Nunca? Nunca. Ni hemos tenido reportes de nadie que nos haya dicho. Sabemos de cosas que existen como estas porque son irrupciones ópticas que la gente puede ver en el cielo, la imaginación puede jugar algún papel como esto, o cualquier cosa que mire de noche, pues tiende a confundir la mente, ¿verdad? Sin embargo, en la ciencia como tal, no hay evidencia de que tengamos ninguna vista. Ninguno. Ninguno. ¡Vamos! ¡Vamos!